Hoy más que opcional, es necesario el cuidado de la piel ante el sol, con el fin de prevenir futuras enfermedades como el cáncer de piel o el envejecimiento prematuro. Esta es la información de salud en Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869-2086. IPS Santa Mónica. La sombra de las gafas de sol, las prendas de vestir y los sombreros son la mejor protección. Además, es necesario aplicarse una crema con filtro solar en las partes del cuerpo que quedan al descubierto. No solamente en la cara, en las orejas, en los brazos, porque ya sabemos que la capa de ozono, que es la protectora, está muy mermada a nivel de la atmósfera y deja pasar muchos rayos muy fuertes, ultravioleta, que dan cáncer en piel, aún en gente joven. El antisolar, lo ideal es si es durante todo el día que va a estar en zonas abiertas por la mañana y al mediodía, dos veces al día. Si es en piscina, recuerden echarse cada hora, no es que se echó por la mañana y estuvo cinco horas en piscina, no. Cada hora tiene que volverse a echarle el bloqueador solar porque en el agua a la hora se barre, se barre el protector. El tipo de piel y la edad son factores fundamentales al momento de escoger el filtro solar correcto. Una buena elección ayuda a garantizar sus efectos y disminuir enfermedades propias de la exposición al sol. Que se ha conseguido en farmacias reconocidas, que no sea para cualquier, en la calle, que a veces son mentiras y la gente, me ha tocado casos de que compraron antisolores para en la calle, algún vendedor así en la calle y se quemaron, o sea que no era, no era realmente antisolar. Es como cuando van a comprar licor que sea en estanquillo reconocido, así es que se han en farmacias. Los días que hace calor perdemos una gran cantidad de líquidos a través de la sudoración, de allí la importancia de una adecuada hidratación. Principalmente en las edades extremas, en los niños y en los ancianos, agua libre si no hay contraindicación o ya en deportistas aumentar la hidratación. Hay ciertos líquidos especiales para el ejercicio, no es suero, que el suero es para las diarreas, tiene mucha cantidad de sodio, no es suero cuando uno hace ejercicio. Hay otros líquidos que tienen menos cantidad de sodio y son especiales para el ejercicio cuando es muy extenuante o si no, agua libre. Es de destacarse que el peor momento para exponerse al sol es desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde.